A pocos días de concluir este 2016, autoridades del Instituto Nacional Electoral hacen el anuncio de la permanencia de los trámites para que los ciudadanos puedan obtener la credencial de elector, exhortando como siempre a todos aquellos mayores de 18 años para aprovechar esa temporada en que el flujo de personas se torna moderado, mismo caso que se repite en los módulos itinerantes que recorren algunos puntos del distrito. Así desde luego estamos atendiendo a los ciudadanos, tenemos tres módulos actualmente operando en el distrito, uno fijo que de manera permanente atiende a los ciudadanos aquí en Teciutlán y tenemos dos módulos itinerantes que recorren el distrito y bueno, estos módulos tienen la finalidad de acercar el servicio a los ciudadanos que viven en lugares más apartados. Sí, estamos haciendo los trámites que normalmente se realizan de inscripción, de actualización por cambio de domicilio, reposición, corrección de datos, entregando las credenciales que los ciudadanos ya solicitaron con anterioridad. En ese sentido, bueno, comentarles que tenemos una afluencia bastante moderada. Los ciudadanos que están acudiendo en estos días no tienen que invertir demasiado tiempo en la realización de su trámite, es un buen momento para hacerlo. Pasando diciembre, en enero seguramente la situación va a cambiar radicalmente, vamos a tener bastante gente y por eso la invitación de decirle a los ciudadanos que vengan cuanto antes a realizar su trámite en caso de requerirlo. Al respecto dijo que existe un llamado especial para todas aquellas personas que cuentan con credencial que ya no contiene en su reverso el número 18. Deberán renovar su documento o en su defecto, quienes por alguna situación se vienen en la necesidad de renovar la credencial también pueden aprovechar esta temporada. Bueno, la credencial 18 todavía se va a utilizar en la próxima elección. Sin embargo, si hubiese algún ciudadano que por diversas razones necesitara renovar su credencial 18, lo podemos hacer. Pero insisto, esta credencial todavía será vigente para la próxima elección federal de 2018. Así también recordar a los ciudadanos que de la credencial 15 hacia atrás, estos formatos de credencial ya no son vigentes. En ese sentido, hizo un exhorto a la población para acercarse a dichos módulos, ya sea el fijo o los que recorren el distrito, a fin de concretar dichos procesos, adelantando que se da durante una semana en que estos permanecerán cerrados con motivo de las festividades decembrinas. Pues tradicionalmente se le otorgan algunos días de descanso al personal. Es importante que la ciudadanía sepa que los módulos del Instituto Nacional Electoral en todo el país habrán de suspender labores del 26 de diciembre al día 30 del mismo mes. De ahí que consideren que esos días no podrán realizar sus trámites y los hagan con anticipación. ¿Eso aplica también para los módulos itinerantes? Sí, desde luego, para módulos fijos, para módulos itinerantes, para todo el país, comentaba. De este modo, reitero que en el caso del módulo de Treciutlán, el servicio se otorga de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, mientras que los días sábados de 8 a 2 de la tarde, mencionando que para cualquier trámite es importante presentar acta de nacimiento, comprobante domiciliario y una identificación con fotografía. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.